Y dos personas resultaron heridas en distintas partes de sus cuerpos al ser atropelladas por un vehículo cuyo conductor emprendió la huida en la avenida Jacobo Magluta. Amelia Jiménez, junto a su hijo de 7 años, se dirigía en un motor cuando fueron impactados por un carro Honda Civic 2004 color blanco. Me rebasó un carro blanco, se me paró adelante y me abrió la puerta del chofer de una vez. Cuando le di, le di con la pierna del niño y con la cabeza de la doña a la puerta. Los afectados residen en el sector Los Ríos y fueron llevados al hospital Ney Arias Lora para recibir asistencia médica.